es miércoles y bueno la verdad es que es un día tranquilo y lo primero que hago pues me voy a poner cómoda para poder hacer las tareas así que tengo pendientes y esto es lo primero y nada más llegar ponerme súper cómoda sobre todo pues tapatillas y ya el pijama y nada como veis pues nada en cinco minutos ya estoy lista todo colocadito en su sitio y así ya puedo ya puedo empezar por supuesto una de las tareas pendientes pues es recoger lo que se me quedó por la mañana una sartén un cazo pues limpiar la fiambrera para el día siguiente y por supuesto darle de comer a tips que está desesperadita por comer quiere comer chips como no poner una lavadora o dos si hace falta entre semana esto lo he cambiado hace poco el hábito porque bueno llegaba al fin de semana un poco saturada y al final me va mejor a media a media semana poner lavadoras recoger y aquí pues nada separando lo que plancho de lo que no plancho así que nada esto lo suelo hacer los miércoles porque como os digo pues llegó mejor al fin de semana bueno aquí lo que estoy preparándome es para ayudarme para el trabajo la comida que esto es algo que también estoy bastante implicada porque si yo tengo que dar prioridad a mi comida de mediodía y no comer cualquier cosa así que en este caso oye pues estas verduritas de mercadona que es por cierto están buenísimas y por supuesto algo que me va súper bien es hacer bocatas y congelarlo pues pues me facilita bueno este paso el día que no lo hago me arrepiento porque prepararme la ropa para el día siguiente me facilita me facilita porque sí porque te evitas el luego por la mañana estar pensando no lo soporto y me ahorra me ahorra tiempo bueno y ahora sí mi momento me toca desmaquillarme este momento lo disfruto porque me relaja voy a ir pues desmaquillándome pensando en mis cosas y me relaja ya está lo disfruto la doble limpieza para mí es súper importante porque creo que al final dejas la piel en perfecto estado para luego aplicar cualquier tratamiento así que es un momento que me encanta y lo disfruto hay dos o tres noches a la semana que tan solo utilizo pues la crema hc y a veces el tónico este de ácido glicólico pues delante y ya está ya está entonces bueno la verdad es que es sencilla la rutina pero súper efectiva y la verdad es que la disfruto muchísimo la parte de los dientes antes del tratamiento es súper importante para evitar que queden restos de pasta así que tenerlo en cuenta últimamente estoy súper aplicada con el cuello y el escote es que no hay noche que no aplique crema porque es que también es muy importante esa zona y no nos podemos olvidar así que ahora ya disfruto del masajito y me encanta darme también en la zona de las cervicales me relaja muchísimo así que este momento lo disfruto un montón bueno y ahora sí que sí es hora de relajarse y aunque me gustaría leer más de lo que leo la verdad es que normalmente pues me pongo a lo mejor un vídeo de youtube de estos de limpieza y organización que me relajan y por supuesto me aplico el bálsamo labial que no me puede faltar y ya está esto sería todo un día entre semana de lo que es mi rutina de noche espero que os haya gustado un beso para todas y nos vemos la semana que viene hasta luego